Arrestan a uno de los 10 más buscados de la zona de Bayamón Los oficiales de la policía llevaron a cabo el arresto de uno de los 10 más buscados en la zona de Bayamón Un sujeto de 26 años de edad, nacido en Cataño, quien fue identificado como Jordan Quintero López A este se le acusa de amenazar con asesinar a su expareja consensual Y causarle daños a una ventana de aluminio en la casa y al carro de la mujer Esto ocurrió en el año 2020, el 22 de octubre y el 13 de noviembre Este sujeto tenía dos órdenes de captura en su contra Con una fianza de 40 mil dólares por violar la ley en contra de la violencia doméstica y daños a la propiedad El acusado fue presentado a la juez Katherine Brunet, quien declaró su confinamiento al este no poder pagar la fianza que le colocaron Fue confinado en la prisión de Bayamón Encuentran a un sujeto calcinado y amarrado dentro de un vehículo Se informó en horas de la noche a eso de las 8 y 30 en Río Piedras En las parcelas Hill Brothers, en la calle 7, que ocurrió una muerte violenta De acuerdo con el informe inicial, fue a través de una llamada al 911 Sistema de Emergencias Por donde se informó acerca de un vehículo que se estaba incendiando Cuando los oficiales se hicieron presentes en la escena, hallaron el carro que se estaba quemando Y en la parte de atrás del carro, había un cuerpo que se había quemado juntamente con el carro El cuerpo estaba amarrado y amordazado Oficiales pertenecientes a la unidad policial encargada de los homicidios del CIC de la zona de San Juan Y la fiscalía se hicieron cargo de la investigación Te informó Mundo X News